Muy buenos días, Clau, un gusto saludarte. Buenos días a usted en casa, gracias por estar con nosotros. Siete de la mañana, con cinco minutos, vamos a comenzar con la información del pronóstico del tiempo. Una condición actual de 14 grados Celsius en la capital de Aguascalientes. Sensación térmica con igualdad de condiciones. Cielos despejados que estarán predominando con un ambiente caluroso esta tarde. A las tres de la tarde nos esperan 30 grados y una temperatura máxima para este martes de los 32 grados Celsius. Además de que continuará este ambiente caluroso, se espera que también haya ingreso de vientos fuertes para el día de hoy. Los próximos días, el día de mañana, con algo de nubosidades parciales, el día jueves con cielos despejados. Pero ya el viernes se espera fuerte probabilidad de precipitaciones que puede estarse extendiendo también para el fin de semana. Con temperaturas que llegarán a oscilar entre los 30 y 26 grados Celsius de manera descendente. Y como máximas, entre 15 y 14 grados. Además de que también continúa un porcentaje de humedad del 76%, nubosidades del 68% para este momento. Sin probabilidad de precipitaciones, ese es el pronóstico del día de hoy. Este es el pronóstico hasta el momento, ya que ya se generó una nueva tormenta tropical, fuerza de los vientos de 9 kilómetros por hora. Llegaremos a oscilar ráfagas de entre los 15 a los 30 kilómetros. Incluso se podrán generar algunas tolvaneras y unas ráfagas de hasta los 40 kilómetros por hora para el día de hoy. Hoy, que es el día 213 del año, tuvimos un amanecer a las 6 con 21. Tendremos una apuesta a las 19 con 29 y nos esperará luna llena para esta noche. En total, la duración del sol será de 13 horas con 7 minutos. Y cerramos la primera intervención del pronóstico del tiempo con nuestra imagen de satélite. Ayer le comentaba, teníamos una zona de inestabilidad con desarrollo ciclónico. El día de hoy se ha convertido en una tormenta tropical, la tormenta tropical Dora, que continuará su desplazamiento, alejándose de territorio mexicano. Pero, en su desplazamiento, la amplia circulación de esta tormenta tropical generará probabilidad de precipitaciones intensas para el oeste de la República Mexicana. A ondas tropicales, la número 17 ingresó también la número 18 aunado con el ingreso de humedad. Y que al estar en interacción con canales de baja presión, generarán y favorecerán un poco las inestabilidades, sobre todo para el sur y sureste de la República Mexicana. Así que ya lo sabe, extremas precauciones, porque el día de hoy se espera un ambiente bastante caluroso esta tarde. Recuerde utilizar protector solar. Le recuerdo, las temperaturas serán 32 grados Celsius, las temperaturas máximas a la sombra. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. En un momento continuamos con más. Regresamos contigo, Clau. ¡Gracias!